Un sondeo que realizó Grupo Contrapunto en Mercado y Calles de la capital de Quintana Roo revela que la presidenta de Otompe Blanco, Jensuní Martínez, no convence su labor al frente del ayuntamiento, pues tiene a Chetumal en lamentables condiciones, por lo que calificaron su gestión. Otras más señalaron no saber quién era Jensuní Martínez, a pesar de que lleva dos años al frente del municipio. Otros mencionaron que únicamente la han escuchado por los medios de comunicación y quienes la ubican la llaman mentirosa, pues solo ella dice que la capital está bien cuando la realidad es diferente. ¿Quién? Jensuní, que es la presidenta municipal. ¿Ni la conoce? Ni idea. No, no la conozco. No la conozco. Ni la conozco ni la gobernadora. ¿Qué te digo? La verdad no la conozco. ¿Qué? Tampoco. ¿Quién es? Tampoco. ¿Dónde, dónde somos, Ana de la Campa? No. No la conozco. ¿Ni sabe cómo se llama? No. ¿Misipal? No. ¿No la conozco? No tengo idea. Afortunadamente no. Aquí ni vino a hacer campaña, ni ha venido nunca. Nunca la he visto aquí en el mercado, la verdad. No la conozco. Los ciudadanos reprobaron su administración argumentando que Chetumal es un pueblo abandonado. La inseguridad está cada vez peor. Las calles llenas de basura y baches. La seguridad aquí en Chetumal ya no es la misma de antes. Sí, ya no es el Chetumal que antes de verdad se mantenía limpiecito. Ahorita hay mucha basura. Lo que sucede es que ya nuestro gobierno de estado es donde está fallando la situación. Se va bien, ¿qué es? La verdad sí. Ya el municipio no pone atención hasta los desgrados públicos. Hay calles que están oscuras en la noche. Ya no hay ni la vigilancia correcta que había antes de los policías. Era carro de policía, cuando menos la moto. La policía me consumió así que esa mañana ya no está hecho mal. Querido, ya se acabó, ya se terminó. Ni alumbrado, ni nada. ¿Hasta ahora se ponen más mañosos los de la basura? Pues ahorita está pésima la seguridad. La verdad está muy pésima la seguridad porque allá donde vivimos hay mucho robo. O sea, los parques están llenos de monta, los cabellones también no están nada limpios. La basura la tiran los perros, no pasan los camiones de basura. Está igual que siempre, todas las que vienen uno tras otro, tras otro, tras otro. Aquí que es mi rumbo, es donde hay lluvias y todo. De un tiempo para acá como que tienen abandonado. Y hay un show que hicieron como unos camellonzotes, unos topezotes y hay huecos. Coño horrible igual, no hay nada de luz. Y si vas a misa de siete así con la llagradita de mis hijos y pegadito a ese monte, viene muy feo. Pero casi no veo los perros, es mejor. Veo mucho monte, como allá, igual si está lleno alguna moto por allá y un carro va pasando, uno ve que iba a llegar la moto porque ya está alto el monte ahí. Aquí en el mercado está obsoleto la verdad. Lamentablemente. Los drenajes, el techo, se pudo el agua, todo. Pues realmente, lamentablemente, pues no, como ciudadana no estoy muy de acuerdo con lo que el municipio hace. De que el alumbrado tarda mucho, a veces no hacen caso, dicen que no hay presupuesto, que no hay dinero. En fin, muchas evasivas ponen para los servicios. La recoja de basura, pues por lo menos hay muchas carencias. Que no tiene el lado bueno de la calle, y eso ahorita, porque no lo han tapado. Vaya a verlas, pero tiene unos cráteres de este tamaño. Mire, la inseguridad, si estamos hablando de eso, por donde se escucha balazos y no sabes de qué es. Mire, cómo están las calles, cómo están los camellones, estamos abandonados de plano. Ahora sí que es el pueblo de Chatumal, no es la capital. Para Chatumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.